Hoy los invitamos a conocer la diversidad en la comunicación. Esta es una estrategia. Hola, hola mis corazones, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo y les cuento que hoy estoy con una promesa súper espectacular. Ella se llama Daniela y nos va a enseñar un poco acerca del lenguaje de señas, cómo se comunica ella con otras personas que no pueden escuchar. Dani, ¿cómo estás? Hola. Bueno, escucha muy bien porque ella nos va a enseñar unas palabras. Dani, ¿cómo se dice buenos días? Dani, ¿cómo se dice mamá? Papá. Gracias. Por favor. Háganlo ustedes también. Bien. ¿Cómo podemos decir, Dani? Buenas noches. Y ¿cómo decimos? Chao. Súper fácil. Ahora los invitamos a que ustedes en su casa también implementen esta nueva metodología de comunicación. Chaos. Daniela es sordomuda y ha aprendido a reconocer el movimiento de los labios. Esta es una muestra de su sobrina María Antonia, que con dos añitos algunas palabras logra identificar. María Antonia sí puede escuchar, pero como convive con Daniela, ha aprendido algunas palabras del lenguaje de señas. Yita, le vamos a preguntar algunas palabras. María Antonia, ¿cómo se dice mamá? Mamá. Y papá. Vaca. Perro. Perdón. Te amo. ¿Cómo? Te amo, te amo. ¿Cómo es te amo? Gracias. ¿Cómo es gracias? ¿Cómo? Muy bien, súper bien. Así aplaudimos, ¿cierto? Súper bien. Y si ven como la sdn, ahora inténtenlo en ustedes en sus casas, porque mi María Antonia como les está haciendo de bien. Chao, amiguitos, diles que chao. Diles chao. Existen muchas formas de comunicación diferente a la verbal. Esta es una de ellas. Las personas sordas han encontrado esta manera gestual que hace más fácil expresar lo que sienten. Gracias. Gracias. Gracias.